¿Qué tal a todos chicos y chicas de YouTube? Estamos aquí en otro nuevo video para el canal Y estamos aquí en Tanks, creado de Unity Y como verán aquí está, bueno no lo ven Hoy estoy aquí presente con ustedes chicos Estamos jugando Tanks, un increíble juego de Unity Unity 5, no sé si lo conoce alguien del motor Es con lo que yo me apoyo para hacer mis videojuegos Y Unity 5 pues tiene así como que regalitos Para que la gente vea como se programa y eso Y este es uno de ellos y está muy bueno Entonces vamos a mostrar eso ahorita Vamos a jugar a una reta, somos tanques, yo soy el rojo Y hermanas de azul Se puede jugar en online y todo Yo soy el azul como ya dijo Y es un mapa la verdad que está súper chile Está muy bonito, yo creo que es muy simple Y pesa como 30 migas Hay quien quiera luego se los pasamos Ahí dejen en el comentario y les usamos un link de mega Para que jueguen Y es un poco raro los controles pero no me hallo A ver, a ver, ¿estás lista para la batalla? Ya, 1, 2, 3 pues Hijo de sube, muero Dale, dale Vámonos chiquito Mi hecha, mi hecha Esta bien, esta bien, primera ronda Primera ronda, primera ronda Uy, 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 uy ¿A dónde, dónde? Eh, chiquillo, chiquillo, chiquillo A ver, si dejamos presionado como... ¡No, no, 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 no! Hijo de sube, muero Andale, andale Acércate, acércate A ver, ahí está ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Tu cola! Va, va, otra No importa, no importa ¿Te ha amagado en este juego? Son seis rondas, supuestamente Espérate Espérate, ni que nada Aquí de tanques, vida o muerte, salvaje, bruta A la antigua, a la antigua Chafeazo Acaba de destacar que Si te puedes dañar tú solo Si lo pegas contra una pared Si lo pegas contra algo cercano Te dañas tú solo Como verán, que casi me da No puedo creérmela Es que no es posible Siempre voy ganando y no hace eso Son seis rondas, pero creo que le gané una Entonces se va a aumentar otra ¡Oh, Dios! ¡Me atoré, me atoré, me atoré! ¡No es posible, no es posible! Todavía está difícil de controlar Porque no se controla bien así como Son como tanques y todas giran raro Sí, son la verdad modelos que... No oigo el sonido yo, chicos Es que no sé cómo se está divirtiendo Osvaldo Porque él sí lo oye Tiene buena musiquita Ah, y estamos pidiendo un... Estamos pidiendo un micro Estamos pidiendo un micro para poder grabar un mejor sonido Pero... Pues ahorita todavía no llega Estamos con estos Todavía los de siempre Por eso es que yo no oigo Los de la guerrilla Para vemos el canal, ¿eh? Los aguantadores Chale No puedo girar bien, aguanta Eh, ¿cómo que aguanta? Y tú, eh, eh, eh Qué bien que a mí me haces y da Pero aguanta, aguanta ¿Eh? Hijo de eso No, pues bien que sabes apuntar, ¿eh? ¿Eh? ¿A dónde, dónde? Quédate aquí Yo te sigo, yo te sigo Oh, por Dios ¿Qué, qué, qué? No, yo gano Yo gano, yo gano Yo gano Estabas modos, te asesiné Ah, te asesiné Qué escolar A ver, a ver si qué puede Lo agarre, lo agarre, lo agarre No, aquí me arriesgo mucho a... No manche No Está muy difícil de controlar A ver, aguantala, aguantala Aterra, aguanta, atterra, aguanta No hay problema Eh, ¿cuál? ¿Viste la ronda una y ya te gané? Por eso, por eso Ah, ya, ya te entendí Pero otra ronda, otra ronda Vamos, otra ronda Ya no me di cuenta Ya vamos a echarnos unas retas Una online acá en Titan Falls Pero Hubo un problema con el grabador Y con Titan Falls Que nos lo cierra Por si quieren saber ese lácteo Para que la pregunten Y entonces Si quieren preguntar, pero bueno Entonces nos lo cierra el programa Y pues no pudimos grabar ¿Qué? Me quedé atorada ahí No, no, eso no va a hacer Estabas escondida, campeando Estaba campeando Entonces el que está ahí campeando Como siempre Mira, mira, mira A cuidarme de la retaguardia Ah, cuidado, eh No es posible Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, man No, no, no Oh, yo no sabía que se podía atravesar Ah, ¿a dónde vas? Ah, sí, chaparrillo Chaparrillo, ¿a dónde? Chaparrillo ¿Qué onda? No, estás muy cerca No me dan Tómala Tómala ¿Cómo que estás? Están muy cerca Están muy cerca Están hacia arriba Ay, no, manches Mira, ¿cómo se esconde? ¿Cómo se esconde? Mira, yo soy la camper Yo soy la camper ¿A dónde, chiquito? Ah, ya le voy ganando ¿Cómo que vamos 2 a 2 Y es la ronda 5? Miren, ¿quién es el camper siempre? Ah, no A protégueme ¿A dónde, a dónde? Yupa, yupa, yupa No puedo creer eso, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedes creer? ¿Qué? ¿Qué crees? No, nada, nada, nada ¿Qué es eso? Me confundí ¿Qué? No te entendí Ya lo he olvidado ¿Te parece que llevabas 8 minutos? No ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué? Uy, me sacó de onda que el action estuviera abierto Se supone que no se podía abrir Pero ya me acordé que este es otro juego Ay, eso Nunca te vas a poder esconder toda la vida Uy, que si no No Te dije 4-2 Ronda 7 ¿Cuántos son? 5, ¿verdad? 5 para ganar Ven, es que yo salgo de ahí sin pisipar Es que a veces me confundo con el tuyo Eh, sí Ok, ok, ok Esta va a ser la decisiva La decisiva Aguas Es que yo me Yo me Me asocia la brava Y ella simplemente se la piensa Y pues Aquí todo es a divertirse Y Eh, pues yo también, mira Todo me divierto Muy bueno chicos Pues esto fue todo por hoy Un video súper corto Aquí grabado a estas horas de la noche Y vamos a grabar este Titanfall Y darnos unas rondas muy largas Pero pues Tranquil Me emociona Ya saben, unas rondas largas en Titanfall Pero no se pudo abrir por alguna extraña razón Y pues les trajimos Tanks Y pues Eso es todo amigos Espero que les guste Y les haya gustado Eh El último juego también Ok, el último juego ¿Qué? Tenemos el juego Toon Down for World Ah Un jueguito que hice muy simple Que bueno No es un juego Es como un Efectos de sonido Eh No has visto alguna vez La versión de Un monocito que dice Toon Down for World Y así Entonces Pues es básicamente eso Ah no No me haces todo un screenshot Para mí Es básicamente eso Es un botón Que dice Toon Down for World Y pues sí Está en Mega Por el que quiera Pues le pasamos el link Y con mucho gusto No Puedan jugarlo Ahí está Bueno Jugarlo Pero es un efecto de sonido Y también Estoy en un nuevo proyecto Que se llama Cloud Runner Que es un juego Que estoy haciendo Y que pronto Va a estar listo Para que lo quiera descargar Igual Se le va a enseñar Y así Si va a estar en la Play Store Es de Android Y casi está listo Estoy planeando Lo sacar Para este diciembre En fin Proyectos de GameHear Queremos empezar A sacar playeras También Muy pronto Eso será Para que guste Sus playeras de GameHear También ir comentándolos Para ver si De verdad Van a comprar Algo así Ay chicos También No va a ser playeras Que tengan así Como GameHear Si no va a ser Como playeras gamers Si Unas playeras gamers Vamos a tener Unos diseños Que tengan atrás El logo de GameHear Ajá Así si O sea No específicamente De GameHear Para que quiera Que diga Oh Quisiera ver una playera Que dijera GameHear Y tuviera Un icono De Un De un Un videojuego De un logo De un videojuego Si un personaje famoso Que será Mario Algo así Como Zelda O Mario en 8 bits Podría ser una Ajá Algo así O una manita Que diga Gamer No sé I love gamers Poner un Joystick Lo que sea Algo ya clásico Algo que sea Algo bien hardcore Y pues bueno Esto fue todo Muchísimas gracias Te dejo los videos anteriores Para que puedas darte Una pasadita ahí Y Chau chau Hasta el próximo video Adiós GameHear Adiós Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!